En esta oportunidad vamos a hablar sobre los materiales y las herramientas que utilizamos en nuestros proyectos para hacerlos amigurumis. Inicialmente vamos a hablar sobre las lanas. Cuando yo empecé, empecé utilizando este tipo de lana que pues en las diferentes ciudades tienen nombres diferentes las lanas. Esta aquí en Cali se llama hilo guajiro. Empecé haciéndolos con este hilo porque me gustaba pues la textura y como quedaba el muñequito, el amigurumi queda firme y se puede manejar bien la lana. Este también es hilo pero entonces es más delgadito, el hilo guajiro. De tanto ir buscar y buscar tipos de lana que se faciliten y de su manejo y queden más bonitos los amigurumis, me quedé ya últimamente con esta marca de lana, se llama Nube. Es una lana súper suavecita, delicada, pues para el tacto de los niños, se presta mucho, es antialérgica y como les dije es muy suave, es fácil de tejer y viene en mucha variedad de colores. Y lo mismo está esta marca Wawita, así es su nombre, Wawita. Estas dos lanas me encantan para tejer los amigurumis. De acuerdo a tu proyecto, pues puedes mirar en el mercado la que más se facilite. Hay otras que son más gruesitas, por ejemplo esta que es de marca Cookie y es más gruesita, de pronto es para hacer proyectos también, si es más grande o más pequeñito, si queremos que nuestro muñequito quede más grande, utilizamos una lana más gruesa con una aguja más grande. Pero si queremos que nuestro muñequito sea muy pequeñito, pues podemos utilizar un hilo más delgadito con una aguja igualmente para el tipo de esa lana. Bueno, ahora vamos a hablar del tipo de aguja que vamos a utilizar. En el mercado conseguimos las agujas de crochet, ellas vienen, si se alcanza a ver acá, con un número. Entonces, de acuerdo al grosor de la lana, vamos a utilizar el número de aguja. Para este tipo de lana, que les digo que me gusta mucho para tejer los muñequitos, que es nube, yo utilizo la aguja número 2, número 2, 2 milímetros. Es ideal para que nos quede de un tamaño perfecto y pues para el manejo de la lana es genial. Por ejemplo, para, si yo quiero hacer un muñeco, pues más pequeñito, más delgadito, ya utilizo un hilo bien delgado, entonces, de acuerdo a eso, voy a utilizar la aguja. Esta es más delgadita, es también un número 2, pero es más delgada. ¿Sí? Entonces, aquí las agujas traen los números, esta, por ejemplo, es una aguja doble, y ahí está el número 3 acá y el número 4 acá. Entonces, de acuerdo al tipo de lana, le echamos la aguja. Y como le digo para los amigurumis, la más usada es la número 2. Otras agujas que utilizamos para nuestros amigurumis son las agujas laneras, que son estas que la punta es redondita, que ya no hay punta con las otras, entonces uno es redonda y es más fresita. Es con estas, son las que generalmente unimos las piezas de los amigurumis. Entonces, se llaman agujas laneras. Utilizamos alfileres también para guiar, que es donde vamos a poner los ojitos, entonces ponemos los alfileres, pinchamos con los alfileres para tener una guía y que nos queden bien centrados o cuadrados. Utilizamos tijeras, tijeras normales. Utilizamos marcadores, que pues yo tengo aquí estos tres tipos de marcadores, esos también pues se consiguen de muchas formas en el mercado, pues el que más se te facilite o el que más se guste, cualquiera de esos. Se utilizan los ojos, ojitos de seguridad, bueno, en diferentes tamanos, pues ya fue todo al muñequito que vayas a hacer, entonces estos ojitos de seguridad vienen con esta basecita, que se ponen y se encustan allí, por dentro del tejido, para que, pues, para la seguridad de los niños, de los bebés que les gusta a veces jugar con los deditos, o se los meten a la boca, entonces los otros ojitos de seguridad se dan bien fijos allí, para que no haya peligro para el bebé. O también se pueden, igual, a mí también me gusta hacer los ojitos bordados, entonces quedan allí pegaditos de la misma lana, y quedan todavía más seguros para el muñequito. Bueno, generalmente ya eso es todo lo que otros usan, agujas, y de pronto hay las agujas laneras también, no están en la pegadita, se consiguen, de acuerdo a lo que necesites coser, o como se te facilite más, usan agujas más gruesas o más de cara. Por último, y de mucha importancia, tenemos el relleno que le ponemos a nuestros muñecos, y esto también recibe diferentes nombres, aquí, pues, se conoce como algodón sintético, algodón sintético, o relleno, es el mismo material que se utilizan para los cojines, para las calomadas, también se consigue muy fácil en el mercado, esto lo venden como por libras, o por paquetes, o por paquetes, o por deslizos, como se pueden dar cuenta, estos son los materiales que se utilizan para nuestros proyectos de los amigurumis, son materiales fáciles, económicos, que se consiguen en las tiendas de adornos y variedades, en cualquier ciudad, y son realmente pocos los gastos de esa palabra para nuestros proyectos. Nos vemos en el próximo video.